Tener esta oportunidad de tomar protesta al primer comité, el lector del salón de la fama del deporte universitario. Si así lo hacen, que la comunidad universitaria y la sociedad se lo reconozcan. Y si no, también se lo demanden. Muchas felicidades. En los lugares de deporte, en los de la universidad, en los torneos de box, en todos lados, en la conferencia. Les agradezco por estar aquí. Antes de comentar sobre el salón de la fama, quiero decirles que el más sorprendido de ser el presidente del comité, el lector Fillo, no me lo esperaba. Yo llegué a la reunión del comité, el lector.